Muy buen día, bienvenidos a Ventana al Tiempo, te saluda Brigitte Paz. Gracias por acompañarnos en este día domingo 15 de diciembre ya mitad de mes. Y es que desde ya se sienten las fiestas navideñas, los tamales y el vinito, a mi me encanta esta temporada ahí a vos. Y bueno, cuéntame pero antes acompáñame a darle un vistazo a las temperaturas de las ciudades más destacadas del país. Comenzamos con Roatán, máximas de 29ºC y una mínima de 24ºC un día de sol, así que puedes aprovechar esas bellas playas para darte un chapuzón. Y ya para las horas de la tarde noche podría haber chubascos pero leves para la bella isla. En San Pedro Sula, máximas de 31ºC y se esperaría una mínima de 20ºC. A usar bloqueador mis amigos porque habrá muchas horas de sol. La región occidental Santa Rosa, máximas de 25ºC y una mínima de 14ºC. Nubes y sol pero sin probabilidades de lluvia. La capital Tegucigalpa, máximas de 27ºC y una mínima de 15ºC. El atardecer será a las 5.23 y mira que tampoco habrá probabilidades de lluvia. Así finalizamos el pronóstico para este día. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Diario a Tiempo en Facebook e Instagram. ¡Feliz domingo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!